Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Oh, Señor! 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 ¡Gracias! 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 Mateo 18, verso 15 ¿No tenemos iglesia? ¡Gracias! Por tanto, dijo el Señor Jesucristo Si tu hermano pega contra ti Ve y repréndeme Eso quiere decir Exhórtale o llámale la atención Estando tú y él solos Que no haya ningún espía por ahí Si te oyere Has ganado a tu hermano Si te oyere Si se puede de acuerdo contigo Mas si no te oyere Dice toma aún contigo A uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos Conste toda palabra Y si no los oyere a ellos Dilo a la iglesia O a la congregación Y si no oye a la iglesia Tenedle por gentil y publicado ¿Qué quiere decir pecador? Es cierto, os digo Que todo lo que atéis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que atéis en la tierra Será desatado en el cielo Otra vez os digo Que si no de vosotros Se pusieran de acuerdo En la tierra Acerca de cualquier cosa Que pidieres Le será hecho Con mi padre Que está en el cielo Porque donde están Dos o tres congregados En mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos El deber Del perdón Mire para acá El deber de perdonar Gloria a Dios Esto no es Que si quiero O si puedo O si no siento Este es un matamiento Es un matamiento Que tenemos que perdonar A todos aquellos Que nos han ofendido ¿Cuándo fue la última vez Que le hicieron una ofensa A usted? ¿El año pasado? ¿Hace un año? ¿Hace dos años? Hace diez años Hace veinte años ¿Cuándo fue la última vez Que le hirieron Su corazoncito Como alguien dijo? Y es que hay personas Que tienen un corazón Muy sensible No para Dios Un corazón Muy frágil Donde por cualquier Cosita Se ofende De hermano Con hermano No hay madurez No hay solidez Entonces la pregunta Que dice fue ¿Cuándo fue la última vez Que a usted Lo ofendieron E hirieron Su corazón? Allá atrás Está prestando atención Pero voy a cambiar La pregunta Voy a cambiar La pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que usted Ofendió A ¿Qué hace un nombre? ¿Qué hace un nombre? Porque Bien que nos acordamos Bien que nos recordamos Hace veinte años Hace veinticinco años Y no podemos olvidar De aquella Gran ofensa Este año Si queremos ser prosperados Si queremos ser bendecidos Tenemos que perdonar Amén Dile conmigo Tenemos que perdonar Tenemos que perdonar Porque hay un miedo Cuando hay ego Cuando hay orgullo Y soy algo que debemos Decir al Señor En nuestra oración Que trate con nuestro ego Que trate con nuestro orgullo Que seamos más humildes Que seamos más mansos No más mansos Más mansos Porque una persona Mansa A una persona Con mansedumbre Como mental Es más fácil Rendirse a los pies de Cristo Y dice ¿Quién soy yo Para no pedir perdón? Puedes regalar Alfredo de Palma Cuando nosotros perdonamos No de diente al labio Sino que perdonamos De corazón Hay crecimiento Dios nos lleva A otro escalón A otro espantado Nos pone en alto el Señor Porque el perdón Es de Dios ¿Qué pasaría Si el Señor No nos perdonara a nosotros? Regresando A las escrituras Dice en el verso 15 Por tanto Si tu hermano Peca contra ti Ve y reprénde De estado Tú y el solos Si te oye Has ganado A tu hermano Piense bien Primer punto Gloria a Dios Eso de que Ve Porque el problema Es mis amados De que nosotros Estamos esperando Que el hermano Venga a nosotros El problema Es cuando Los dos Somos orgullosos El problema Es cuando No andamos En el Espíritu Entonces No pues Que venga Ella No Él Tiene que venir ¿Y qué se cree? Es eso Pero aquí La Biblia No dice Que él Tiene que venir O que ella Tiene que venir Dice Ve Mire Mire el pasaje Dice Si tu hermano Peca contra ti Porque el problema La idea es De que como Él pecó Como él Me ofendió Como él Habló mal de mí Como ella Habló mal de mí Como ella Me criticó Entonces La idea es De que es Ella Que tiene que venir De que es Él Que tiene que venir Venir a pedirme Perdón Pero eso No es lo que Dice el pasaje Bíblico El pasaje Bíblico Dice Si él Peca contra ti Si ella Te ofendió Ven Tú Tú Tienes que ir Y al ir El siguiente paso Que tiene que dar Es Dialogar Con su hermano Ahora No de que Allí no dices Tu vecino O si el patrón Del trabajo O tu enemigo Ahí dices Tu hermano Tu hermano Hermanos Debemos entender Que entre nosotros Siempre van a haber Algunos desacuerdos Entendamos por favor Que entre nosotros Siempre van a haber Algunas Diferencias Somos una familia Somos una familia Se acuerda Recuerda Recuerda Porque se convierte En un homicida Y la falta de honestidad Para no ir Con el hermano Y decir Le reglemos Hagamos las paces Y estar por ahí Hablando Y divulgando De la hermana Y del hermano Eso es una mala actitud Es una mala conducta Eso no va a traer Bendición A la iglesia No nos va a traer Bendición Como hijos de Dios Gloria a Dios Así que Dialoga con tu hermano Y ponte de acuerdo Si no te oye Eso quiere decir Si no te presta atención Dice Tienes que ir Y Y como dice el pasaje Exhórtale Reprende Le dice ¿Verdad? La versión Reina Valera Dice Reprende No sé la versión Que usted tiene Pero hay otra versión Que dice Chávala Le da atención O el suerte Y a su nombre Entonces Cuando va a reclamar A exhortarle Porque reprende No hay Si dale una Garoteada Si no es Ir y explicarle El amor de Cristo Con la paciencia Y el amor Pero yo quiero Darle un consejo Porque yo he estado Aprendiendo esto Desde hace como Tres años Como tres años Yo he venido Aprendiendo de esto Escuela del Espíritu Escuela del Espíritu De calmarme O como alguien dijo Mira cuenta hasta diez Respira Suelta lo que tienes Y respira O cuenta hasta diez O mejor Sabes que Mejor otro día Orar primero Ayudar Si es posible Y ya viene En el Espíritu Ok Y aunque venga Con los mil diablos Pero tú estás tranquilo Pero si nos agarra En un momento Donde Uno anda Porque Muchas veces La mayoría De las veces Nosotros no andamos En el Espíritu Andamos En la pura En la pura Chulata Gloria a Dios Entonces Vamos Como dialogar Con el hermano Como dialogar Con la pareja Como dialogar Con los hijos Cuando se porta mal Como confrontar Al hermano Cuando Te anda buscando Problemas Si te oye Hacer largo A tu hermano Es decir Si se puso De acuerdo contigo Ahora si no lo hace Vamos al segundo paso Veamos el segundo paso Verso Número 16 Mas si fuiste En armonía Si fuiste En amor Le llamaste la atención De una buena manera Te preguntaste Que que trae contigo Porque te es indiferente Porque no te saluda Porque no te habla Porque habla Además de ti Si no te oyeres Entonces Verso 16 Mas si no te oyeres Toma a un contigo A uno O dos Para que En boca De dos O tres testigos Con usted Toda palabra Del verso Diecisiete Y dice Si no nos oyeres A ellos Dice el verso Diecisiete Dilo a la iglesia O sea Tiene otra chance Más tienda Por tu edad Y si no Llega a la iglesia Tener el porgentil Republicano Es decir Que en plena Congregación De todos los hermanos Que son miembros De la iglesia Una persona Irreverente Sin fal Sin culor Que no tiene Conocimiento Que no tiene Respeto Que no valora A los demás Así Así se le va a tener Entonces ¿Qué es lo que pasa La gente No lo va a respetar? No se le va a tomar En cuenta En el ministerio Porque no es por mal Ahora Orar por él O por ella Quizás un día Se le viene Sigamos Estudiando la palabra Verso 18 Otra vez Verso 18 De cierto Os digo Que todo lo que Andéis en la tierra Será desatado En el cielo Y todo lo que Andéis en la tierra Será desatado En el cielo Ok Esta es una Lo que está hablando Aquí El Señor De Jesucristo Cuando dice Otra vez Digo que si Que si no de vosotros Se pusieran De acuerdo Dice el verso 19 Pero el verso 18 De cierto Digo que todo lo que Andéis Es tomar la actualidad Es tomar la iniciativa Porque debemos De entender De que Dios Nos ha delegado Poder y actualidad A la iglesia Amén Y que estos Espíritus Sinjuntos Que estos Espíritus De envidia Que estos Espíritus De chile Que estos Espíritus De rebeldía Que estos Espíritus De indiferencia Que se vuelven Dentro de una congregación Dentro Hay que dialogar Hay que dialogar Vamos a levantar Ayuno Vamos a levantar Oración Porque esta guerra No es contra sangre De carne Son potestades Son principados Están prestando Atención Son maldices espirituales El demonio Se mete dentro De la iglesia Se mete dentro De las congregaciones Para causar divisiones Mira A todos Les pone sueños A otros Les pone Mastar chifles A otros Les pone A un hormiguero En la silla Que no los deja tranquilos Otros distraen Otros están Mirando mal Al predicador Y es un montón De situaciones Porque la gente No se le ve La vida es cargada De afuera Entonces Nosotros Debemos de orar Antes Debemos de atar A esos demonios Tomar la actualidad Dice Y todo lo que atare Se lo pierda Será dado Al anciano Fíjese bien Aquí algo Usted quiere atar A un demonio De rebeldía Usted quiere atar A un demonio De soberanía Un demonio De orgullo Un espíritu De burla Porque hay espíritu De burla Dentro de la congregación También Hay espíritu De burla Esos espíritus Vienen de los mismos Infiernos Que se apoderan Y no en las mentes De ellas Y todo eso Espíritu de torturación De crítica De chisme Que lo que más se mueve En las congregaciones Espíritu que llegan A estorbar Si nosotros Nos atamos Tomamos la actualidad Nos ponemos de acuerdo Vamos a ir al mano Vamos a orar Y vamos A prestar la cabeza A su diablo Pero no pasa nada En el cielo Y en el cielo No se hace nada Brother No se mueve Un dedo en el cielo Hasta que no se mueve En la tierra Cuando usted Se pone de acuerdo En oración En ayuno Y toma la actualidad Entonces Se ejecuta la orden Y arriba No se si usted Me entendió Si usted no ora Si usted no clama Si usted no se consaga Nada va a suceder Si usted no activa Su fe Nada va a pasar Dios tiene toda La buena intención Dios está En toda su disponibilidad En vente Si usted no se sabe Usted es próspera Este año Es próspera Su fin de fútbol Pero nada Va a suceder Así no más Por así Usted tiene que Activar la fe Usted tiene que orar Usted tiene que creer En Dios Usted tiene que Librarse Usted tiene que Llorar Usted tiene que Llorar Usted tiene que Verdad Y todo lo que Ateis en la tierra Será Todo lo que Ateis en la tierra Será Tado en el cielo Usted ata Aquí abajo Encadena Todo el espíritu Ahí que se quiera Manifestar Lo amarra bien Usted Toma la iniciativa Aquí Y se ejecuta Ahí arriba Segundo Y todo lo que Desatees ¿A dónde Que se ¿A dónde Que se tiene Que desatar Que es liberar Es aquí En la tierra Y todo lo que Desatees en la tierra Será desatado En el cielo Nosotros Podemos romper Esa satanía Desatar Es desencadenar Es liberar Es romper Y hay cosas Que nosotros Debemos desatar Aún en nuestra vida Hay yugo Que le estamos Queriendo Veamos El verso 10 El verso 10 Otra vez Os digo Que si No de vosotros Se pusieran De acuerdo A dónde Que se deben De poner De acuerdo Es en la tierra Dice Acércate Cualquier Cosa Acércate Cualquier cosa Que pidieran Les será Hecha Por mi Padre Que está En los cielos No hay cosa Más linda Que trabajar En el equipo Yo quiero decir El liderazgo Trabajemos En el equipo Sociedad Trabajemos En un mismo Sentido Podrán caminando Juntos Si no están De acuerdo Es imposible Que el hombre Si La mujer No Que la mujer Si El hombre No Que los hijos Si Que los líderes Si El pastor No Que el pastor Si Los líderes No Que los líderes Si La congregación No Es un desastre Tenemos que ponernos De acuerdo En la tierra Porque donde hay uno Donde hay dos Es mejor Y donde hay tres Es mejor Si están En el mismo propósito Donde hay dos Donde congredados En su nombre Ahí estoy yo Si ellos Se ponen de acuerdo Y clavan a mi Y yo voy a escuchar Y yo voy a orar Y yo voy a pelear por ellos Y yo voy a hacer milagros Pero que debes hacer Con gente espiritual No con cualquiera Cualquier cosa que pidáis A mi padre Pero yo pregunto aquí Hermanos Y seamos honestos Si hay amargura En nuestro corazón Si hay hipocresía En la madura Hay uno De los cantos Que canta El hermano El rabito Que dice Dios está buscando En su pueblo Sinceridad Sinceridad Si en nosotros Hay mentira Y sobre todo Si hay falta De perdón Podría Dios Glorificarse A cuanta gente Dios quiere bendecir A cuanta gente Dios quiere bendecir La mano llena Cuanta gente Dios quiere prosperar Pero la bendición ¿De qué sirve que haya Una iglesia llenísima Mil personas Donde Dios no está Si hay una de mis oraciones Que yo hago es Oh Señor Manifiesta tu presencia En tu casa ¿Para qué queremos Estar haciendo reuniones Si Dios no está? Hay iglesias Que se llenan Hasta la extremidad Y aparecen Las cruces sociales Lugares de desatendimiento Ahí Dios ya no está Sacaron al Espíritu Santo Lo sacaron De los altares Lo sacaron De las congregaciones ¿Para qué queremos Estar en un servicio Donde Dios no está? Escucha bien No vale la pena Moisés dijo Si tú no vas conmigo Yo no voy Si tú no estás En el propósito Dijo Moisés Si tú no vas delante de mí Yo no me muevo Pero si tú estás conmigo Y tú vas delante de mí Entonces yo voy a caminar No importa la prueba No importa la lucha No importa los remedios De este pueblo No importa la guerra Que se levante Yo voy a caminar Si tú vas adelante Yo voy a caminar Pero si tú no vas delante de mí No me muevo Aleluya Aleluya Asegúrese Que cuando usted vaya A la oración Dios está ahí Y vaya con el corazón limpio Todos fallamos Pablo dice Santiago dice Que el que no ofende En palabras Es varón Con la capacidad Dice de Refrenar Todo Todo Tomar el control De todo El que puede controlar Su reino Pero cuantos Fallamos de una y otra manera Pero el padre Nos ha dejado una volada Para reconciliarnos Y pedirle perdón Asegúrese Que antes de presentar Su ofrenda Su ayuno Su oración Usted esté a cuenta contigo Y con el hermano Bendito sea el nombre de Dios Amén 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 Ahora Miramos el verso 28 Entonces se acercó Se acercó a Pedro Como que le cayó La pedrada Porque hay algunos Que le caen la pedrada Y hay algunos que Jesús se plantea rápido Y tú sueltas una palabra Y Y le cae con un mate de agua El más Taga la expectativa Entonces se le acercó a Pedro Y le dijo Señor Cuantas veces Perdonaré a mi hermano Que peguen contra mí Y miren Y se adelanta Y le dice Hasta siete Jesús le dijo No te digo Hasta siete Si no Hasta setenta A veces Cien Al día Al día Y los que saben sumar Hace un total De cuatrocientas Noventa veces Que peque al día Usted Usted tenía una persona Que peque Esa cantidad Con usted Al día No tendría el tiempo No tendría el tiempo Oiga Parece exagerado Pero eso fue lo que Dijo Pedro dice Bueno Hasta siete Yo puedo Perdonar hasta siete Hasta siete Como que se aprovechó El número siete ¿Verdad? Porque el pílpico Hasta siete Siete veces Que peguen contra mí Que me pisoteen Que me critiquen Que me den un trompón Que me jane la creña Que se yo No puedo perder Pero no más de siete Y el señor dijo No Pedrito Hasta setenta Veces siete Que es un total De cuatrocientas Noventa Gloria a Dios En el antiguo testamento El mandamiento era Amarás a tu hermano Y aborrecerás a tu hermana Los mandamientos de Jesús Él dice No son gramosos No son difíciles Pero Él lo puso más Cuando dice amén Amén Los discípulos le dijeron En una ocasión A Jesús Duda es tu palabra ¿Quién la podrá llevar? Se le hacía tan difícil El Evangelio Pero Jesús dijo Traigan sus cargas Sobre mí Tomen mi yugo Sobre vosotros Y apretan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Porque mi yugo Es fácil Y ligera Es mi carga Y entonces Hay un descanso Para vuestra salud Apenas de mí Que soy manso Y humilde de corazón Tomen mi yugo Mi yugo es fácil Y ligera Es mi carga Porque es una fase Difícil en el Evangelio O un ayuno De dos, tres días Levantarme A orar De mañana Llevar a la cruz A Cristo Oh Señor Ya se me hace Muy pesada En tu fuerza Amado hermano No lo vas a orar Jesús dijo Separado de mí Nada puedes hacer Amén No es con tu fuerza Tú no vas a poder Perdonar Por ti mismo Pide al Señor La capacidad Dice Señor Ayúdame a perdonar Ayúdame a amar Y tú lo vas a lograr Todo el poder Cristo Que me fortalece Oh Señor Que alguna es tu palabra ¿Quién la puede llevar? Y muchos de ellos Empezaron a hacer su maleta Y a tirar la cruz de Cristo Y a irse de la iglesia Y Pedro Estaba a punto de irse Y le dijo Señor Todos están llenos Y Jesús dijo Déjanos Es más Si tú también te quieres ir La puerta está abierta Pero era inteligente Pedro metía la pata En muchas cosas Cometía muchos errores Pero era inteligente Recapacitaba Amén Gloria a Dios Y comprende Y da cierta La situación Y dice Si es verdad Esto no es fácil Pero si nos sometemos A ti no vamos a orar Amén Aquí y al cabo ¿A dónde yo puedo ir? Aquí iremos Dice el apóstol Pedro ¿A quién? Si sobre ti hay salvación Sobre ti hay palabras De vida eterna Sobre ti está el perdedor amor Sobre ti hay sanidad En ti está la verdad Para que no me salga Porque hay falcela Porque hay mentira En la gracia Porque hay muertos Del dolor No Mejor me quedo Y a conmigo Mejor me quedo con Cristo Aunque se te hagan Duro el evangelio Pero si tú buscas De Dios No se te va a hacer El idólogo dijo Que fácil es decir Yo soy cristiano Que fácil es decir Yo soy cristiano Que fácil es decir Yo voy al cielo Yo creo que si lo canta Que fácil es hablar De esta manera Y cual difícil es Andar en santidad Porque me dice Señor, Señor, Señor Si sabes que mañana No se te olvida Porque me llama dueño De tu vida Y no quieres andar Conmigo en santidad El deber del perdón Dios sabía que iba a haber El problema de nosotros Cuando usted lee No lo busque ahorita Pero cuando usted lee El capítulo 18 Del mismo libro Allá hay una guerra De los discípulos Porque ellos no habían entendido Lo que era el reino Y andaban peleándose Por puestos Es más La madre Donde ellos Viene a Jesús Y le dice Señor, mira Yo traigo una petición Delante de ti A ver, mujer, habla Mira Tú sabes que yo tengo Dos hijos muy guapos Muy hermosos Muy servicial Yo quiero que En un día En tu reino Mira Uno de ellos Es de la derecha Y el otro Es de la izquierda Mira ¿Qué mujer más caronadea Conmigo ¿Qué mujer más caronadea? Cuando usted caronadea No lo entiende Porque está en la misma posición ¿No lo entiende? Porque todavía Ni ellos no han entendido Lo que es el reino Entonces el Señor le dice Después le dice Dice a la mujer Oh mujer Esto yo no te lo puedo dar Porque esto Solamente mi padre Podría hacer Amén Cuando los discípulos Escucharon Y se dieron cuenta Que andaban Mujer Los favores Con Jesús Se lo van Y empezaron A hacer Play Entre ellos Había una competencia Déjame decirte La iglesia No para ni hacer competencia La iglesia No es Oiga esto Por favor Para ¿Quién es el número uno? Están aquí Mira para acá ¿Quién es el mejor líder? ¿El más espiritual? ¿El mejor músico? ¿El que canta más bonito? ¿El que predica mejor? No No señor Aquí el número uno Es uno solo Y es Jesús Amén Aquí el número uno Es uno solo Y es el Espíritu Santo Amén Nosotros somos instrumentos Para que Dios lo use Para un Y logre su nombre